Ribera de Buenos Aires Seguimos grabando en Pro 10 Elite Mirá, BEMBA Una BEMBA personalizada Mirá lo que es el próximo auto que tenemos para vos Acá la tenemos a Lourdes Trabajando como siempre Gonza, muchas gracias por traer la BEMBA para la audiencia Gracias a ustedes Seguimos haciendo los SINCER A esta BEMBA con suspensión neumática Próximo auto que vas a poder disfrutar En la pantalla de Pro 10 Elite Por el Garage TV Argentina